¿Qué es el síntoma de la infección? Un flujo que pueda ser más abundante, con mal olor o que genere picor y luego hay ciertas infecciones que pueden generar lesiones en la piel, pues como vesículas, úlceras, heridas, esos digamos que son los síntomas de presentación más leves. En el hombre, el síntoma más típico suele ser la secreción a través del pene de cierto flujo también patológico y luego habrá casos más severos, sobre todo en la mujer, en las que estas infecciones pueden generar lo que llamamos una enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando esa infección sobrepasa ya el útero y digamos que penetra en las trompas, en los ovarios y en la cavidad abdominal, hay una infección que es ya a nivel más generalizado abdominal, que puede cruzar con fiebres muy altas, con malestar general, con afectación del estado general, incluso tener secuelas a largo plazo tan graves como la esterilidad. Gracias por ver el video.